Sinfónico Sinfónico Traíste la sinfónica Tú sabes papi No hay que morir por la la Papi La hornilla está prendida Y esta gente que lo busque porque Esto es mucha calidad Por eso dice todo llega a su tiempo Pero el tiempo se acaba Y llegue No me puedo desenfocar Un momento si no me hagan nada Yo quiero dinero Quiero mujeres Quiero tener todo lo que algo tiene Y dale vuelta al asunto A mí me dijo hijo salte del punto Y ella me parece adjunto Pero quiero dinero Quiero mujeres Quiero tener todo lo que algo tiene Y dale vuelta al asunto A mí me dijo hijo salte del punto Y ella me parece adjunto Este flow es diferente Voy a grabarlo de la mente Porque se pongo a la brea El primer cabrón que comete Fuerro rafagazo Gente echa pedazo La tormenta viene Y va a llevarte a ver el espacio Eso es la pena Para tu ceremonia Pronto tu serás historia Tú somos sinfónicos Voy voy Te viajas hacia la zona Volvándome a la cima Desputate tu panquete No frontera Mamá bicho que perdió Que no le mete Comigando esa bandija Full de light Con la sortija Y yo lo tengo en el trastorno Como si jugara cuija Están en pancarrote Quiere frontear con lo ajeno Tranquilízate cabrón No me hagas sacar tus veneno Cultivo semillas Pura y pura No ten lo que cojo Le mando el estarrojo Seguidita pa' los ojos Jódense, jódense, muéranse Mándense Tú eres tremendo Juego de bicho Yo lo sé Yo sé que si sigo en esto Me van a ganar duro Quisieran dejármelo Esos pegados de un muro Que me descomponguen Un monte en lo más oscuro Pero conmigo no praden Soy el bravón de la locura En cabrones no midan fortaleza Cada vez tu agonía Te empeñonas sube la cabeza Te aconsejo de hoy pa'lante reza Y que no te pilles con tu familia Abar todos pa' la maleza Se escuchan voces en tu cerebro No te democan Y que existen negros No hay que muer un puerco Yo celebro Para la mía que tu hija Tenga que vestir Y en él Solo diga que ando muerto Con el dedo suelto Y que apenas luz de día Yo le meto hasta en el puesto Tranquila, te amato No te envuelvas con el puente Ando con la fuerza de historia Yo sí que los acuesto Ese millonario por los sanguinarios Como el váspiro de noche Y durmiendo en el diario Y yo es un lagarto Que se llama sicario Y sin chambecho Se te vuelve sin llamar ¡Fla! 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 Con este volver a las andadas El mal, nada es como a mi vida pasada Fresh, significado dinero Mi voz universal está corriendo el mundo entero Como a una amiguana les toca partirse Por amor hay que ustedes les doy enterarse Que a mí me firmo y tengo planes millonarios Y gracias a mi Dios tengo todo lo necesario Acúntate bien dentro, no es la rapidez va a ver Dice Tymon, es la resistencia Me sorprende, como por envidia se muerde Pues tenga claro y recuerde Que pa' llegar aquí yo he tenido que joderme